Una malagueña que van a ser dos solistas que nos vienen desde la isla de Tenerife, concretamente Isabel González y Gustavo Rodríguez. La copla que va a cantar Gustavo pertenece al grupo IGA de la Perdoma. Dicho queda, amigo. Malagueña. La malagueña cantaba. La malagueña cantaba mi madre cuando era hermosa. Y el joven que la escuchaba En un ser enamoraba ¿Cómo bien dirá Una rosa La malagueña cantaba. La malagueña cantaba. Si tú me distes Si tú me diste el ser, pídeme lo que tú quieras. Si tú me diste el ser, pídeme lo que tú quieras. Una madre que te quiere. A mi lado se le escapó por lo vagini una expresión. ¿Se puede cantar de esa manera? Es mucho, es mucho, la verdad que... ¿Qué pasa? ¿Que no te gustó? No, no, formidable, formidable. Además una envidia cochina. Una comilla. Yo lo intenté en una ocasión en Arucas, en mi pueblo, en el cine viejo y mira que se me quiere en Arucas. ¿En los Cines Rosales? Sí. Y salí a cantar, mira, más nunca. La gente marchándose, corriendo. Oh, el portero se puso en la puerta gritando, la mujer y los niños primero, calma. Y entonces, Carlos, esto me da una envidia sinceramente. Los agricultores te lo agradecieron, me imagino. Sí, señores. Es Jaime Marrero, uno de nuestros más grandes humoristas, natural de Arucas. Yo no sé si he casado también arriba en Arucas o en Las Palmas. En Arucas, pero no me lo recuerde esas cosas. Jaime Marrero, no para la pata. Igual se le puede encontrar en Sabinosa, en La Tiñosa, en Corralejo o en Lepe, en Huelva. Sí, sí, estuve hace dos semanas en Huelva en un congreso. Y bueno, formidable. Además me entendieron que... Me dicen que allí no entienden. Me entendieron perfectamente. La verdad que el intérprete que llevé era muy bueno. Yo hablaba y él hacía... Yo hablaba, él decía al final y lo entendieron. Lo entendieron. Oiga, Jaime Marrero nos va a acompañar durante la noche. Vamos a despejar la incógnita de por qué este grupo, esta parranda que nos acompaña esta noche, se llama Tierra. Trágame. Muy bien. ¡Gracias! 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 Que si hablamos de un baile de taifa pues automáticamente te tienes que acordar de tu suegra ¿No? Que tenía que jalar por ella Sí, sí, claro, siempre iba de escopeta Pero bueno, es una persona un poco... Es buena persona, un poco jusicúa Y después egoísta Bueno, hace 15 días hizo el testamento Y ella es la única beneficiaria Una de papeleos, Antonio, que hemos tenido que arreglar Pero llevaba por delante al marido también, ¿no? No, a los bailes Siempre está por ahí de copa Anoche mismo estaba en un bar con otro Mira, una mamaera, los dos Y por lo visto el que bebe es el otro Porque mi suero le dice al otro Mira, no beban más que te estás poniendo borroso Es el otro, él no bebe, es el otro El ingenio de Jaime Herrero De momento nosotros vamos a simular una taifa Porque la parranda tierra, trágame Va a ser un vals, un vals de taifa Que van a cantar Pedro Álvarez y Federico Santana Vamos allá con ese vals ¡Gracias! 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 Una guitarra en la mano Y en el aire una folía Una folía Y en el aire una folía No hay canto como mi canto Ni tierra como la mía No hay canto como mi canto Ni tierra como la mía Una guitarra en la mano Y en el aire una folía Como dice la copla No hay tierra como la mía Y recientemente hemos reafirmado Una serie de actos de unidad Con ocasión del día de Canarias Sí, yo veo mi tierra como una gran casa Siempre lo digo en el escenario Cuando termino las actuaciones Una gran casa con siete hermosas habitaciones Todas diferentes una de otras Ocho si contamos la graciosa Que hay hermanos nuestros viviendo allí Sinceramente A veces no entiendo esto del pleito insular Y manchangadas Lo que pasa es que no creo que haya pleito insular Lo que sí hay es rivalidad entre las islas Hay anécdotas Voy a contar solamente dos cortitas Antonio si me lo permite Sí, claro Que bueno una de las veces Llegué al aeropuerto de los rodeos Me encontré a Pacuco Uno de Santa Cruz Chicharrero perdido Sin afeitar Todo despeinado Digo Pacuco ¿Qué hacen en el aeropuerto? Dice No, acabo de llegar de Las Palmas Estuve allí una semana Pero por cosas del trabajo Digo Chayo ¿Y por qué no te afeitas? Dice Yo Allá no dejo ni un pelo Pasarse Muy fuerte A ver Un momentito Que no sé qué Ah, todo el mundo de Tenerife No, que anda Que en Gran Canaria Los hay también que El otro día Estaba uno en la montaña de Arucas En mi pueblo En uno de los miradores Viendo la isla Mira Con un compañero peninsular Compañero del cuartel Tenía el pecho inflado Antonio Asómate aquí Mira Esto Es mi isla La más bonita Un continente en miniatura Mira pa' allá Mira pa' allá Ves aquella montaña Que está a la derecha Es la montaña de Garda La primera capital Que tuvo la isla Esa montaña Que está ahí enfrente Es la montaña de Firgas Tiene un agua riquísima Esa iglesia que está aquí Hecha con piedra del pueblo De Arucas Es iglesia Pero parece catedral Y ves esa carretera Tan bonita Que va por ahí pa' arriba Toda verde Va a Teror Donde está la virgen del pino La patrona de mi isla Pero mi niño Peninsular Cuando me miró pa' allá Pa' el fondo Y vio el teide Teide pero provocativo Todo despejado Y encima El pico nevado Le pregunta al canario Mira Y aquello tan bonito Y tan grande Que está allá Ah Esa de ir pa' allá a Venezuela Que se asomía la ventana que su amor la solicita, que su amor la solicita, no entero sube a la malva. Cuatro patas tiene el burro, y dos tiene mi Manuel, cuatro patas tiene el burro, y dos tiene mi Manuel. Cuando vienen de las fiestas, yo no los distingo bien. Yo no los distingo bien. Y dos tiene mi Manuel. Cuatro patas tiene el burro, que te llega la cintura, de trupa de carretero, y te lo pisa la burra, y te lo pisa la burra, y te lo pisa la burra, y te lo pisa la burra. María, cortas el pelo, que te lleva la cintura. Para cantar, ¿qué más quieres? Si tienes sangre, canarias, 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 no llaman, ni te le pisa la وichtetres, ni me e池, si tienes sangre. ¡Machor… y tienes sangre, canarias, canarias, poca knobtero and thought, Tiene confío, tiene fin ojo Y tiene sangre, Canaria Tiene fin ojo, tiene fin ojo Y tiene sangre, Canaria Cómo se menea, cómo se menea la rueda del coche Así se menea, así se menea tu color de noche Cómo se menea, cómo se menea la rueda del coche Así se menea, así se menea tu color de noche Voy a ir a cantar y al revés Si la fortuna, ay, me ayuda Voy a cantar y al revés Si la fortuna, ay, me ayuda Nueve, ocho, siete y seis Cinco, cuatro, tres, dos, una Nueve, ocho, siete y seis Cinco, cuatro, tres, dos, una La calle, palapo, pa' una gallina Con el huevo y el culo La muy cochina La muy cochina, niña Por la calle, no vamos La muy cochina, por la calle, no vamos A una gallina El mentir por las estrellas Es un bonito Es un bonito Es un bonito mentir El mentir por las estrellas Es un bonito mentir Es un bonito mentir Es un bonito mentir El mentir por las estrellas Es un bonito mentir El살이� Él me triunfó las estrellas El surrón del gopio yo lo traigo a mí El que quiera gopio me lo pida a mí Me lo pida a mí, me lo pida a mí El surrón del gopio